¿Cuál es la edad de Aqua? Después de terminarme la novela concluyó que ni ella mismo lo sabe, ok, en la novela ligera, a lo largo de la historia Kazuma le ha preguntado a Aqua su edad y ella se ofende. Y el mismo caso con Eris, que se parece más a Aqua de lo que Kazuma quiere admitir, pero bueno porque digo que ni ella mismo lo sabe. No es por la interpretación abrámica de que son seres que siempre existieron ya que en las mitologías estos seres nacen, a lo que voy es que en la novela ligera se aclara que el tiempo en Japón, el mundo de fantasía ocurre diferente. Y gracias a este usuario de Reddit lo encontré en el volumen 5, dice que un mes en Japón es una hora en el cielo. Un mes en Japón igual una hora más allá igual varios meses en el mundo de fantasía. En el mismo volumen, Aqua dice que vivió un poco más que Kazuma en términos de los años de nuestro mundo. Kazuma tiene 16 años al comienzo de la historia, por lo que tiene al menos 17 años en la tierra. Además que en la novela Kazuma menciona que la apariencia de Aqua debe ser entre los 17 y 20. Suponiendo que haya vivido 17 años, si hacemos los cálculos, eso significa que un día en el cielo son 24 meses, o dos años, en la tierra, y un año en el cielo, 365 días, son 8.760 meses, 730 años terrestres, aquí. En el más allá, asumiendo el cálculo de 730 años terrestres igual un año celestial, ella realmente tendría al menos 12.410 años terrestres. Algunos creen que Aqua tiene 20 años equivalente porque la edad para beber en Japón es 20 años, lo cual no es tan válido porque en el mundo de fantasía no hay esa restricción. Kazuma disfruta de la bebida ocasional en el mundo de fantasía y Megumin no tiene restricción para ello. Independientemente, supongamos que Aqua decide seguir la ley japonesa y tiene 20 años terrestres. Usando la fórmula antes mencionada, tendría alrededor de 14.600 años. Eso es un enorme rango. Dejaré el subreddit de Konosuba en la descripción.